El conteo del Homer, el camino a la elevación, desde Pesah a Shavuot. 50 días, 7 semanas, 7 atributos, rumbo a la entrega de la Torah en Har Sinaí. Séptima semana, Malhut. Día 48, camino a la elevación, Yeshob de Malhut. Hoy es 48 días, que son 6 semanas y 6 días de lomer. Yeshob de Malhut, vinculación en nobleza, examina el aspecto de vinculación de tu soberanía. La independencia sana no debería impedirte el vincularte con otras personas. Por el contrario, la confianza en ti mismo te permite respetar y confiar la dignidad del otro y, en última instancia, vincularte con él. Es esa unión que fortalecerá tu propia soberanía en vez de sacrificarla. ¿Mi soberanía me impide relacionarme? ¿Podría ser esto consecuencia de mi inseguridad más profunda de las que no soy consciente? ¿Reconozco que el miedo a relacionarme refleja una falta de seguridad en mí mismo y mi propia soberanía? ¿Hablo con la persona con la cual me estoy relacionando y analizo mis miedos de que los vínculos comprometan los territorios y límites? Ejercicio del día, concreta tu soberanía intensificando tu vínculo con alguien cercano. Suscríbase a este canal, Raíces Heredia de Telefe. Dele clic, comente y comparte.